hola hola aquí transmitiendo vivo de mucho tiempo quién ya está? ni uno me miro ahora uno tengo ahora ya tengo siete quince oh veintisiete auxilio cuarenta y doce hola hola gente linda ya somos sesenta y cuatro personas que les quería informar que muy prontamente estaré en oruro otra vuelta haciendo reír y hoy ciento cuatro muchas gracias ay harto ya somos les informo que muy prontamente estaremos en oruro haciéndote reír otra vuelta bueno espérenos y gracias por apoyarme ¿no? a toda la gente linda que ahí nos ven un saludo para mi amigo que se llama este a ver a ver vamos van a saluditos ahí está un saludo para por potosí si estoy en potosí aquí estamos estamos en potosí estamos estamos trabajando ahorita en el mercado Uyuni y gracias a la gente potosina y me ha ido bien a ver saludos para a ver digan hablen pues hola hola ya que se llama digan ustedes si yo les mando saludos es que he visto ayer que estaban transmitiendo mucha gente y ahora yo quiero transmitir ¿dónde estaré? mañana voy a estar en el cruce y más tarde voy a estar voy a estar en Chayapata trabajando un saludo también para Chile Chile la gente chinta la payasado cuñao como dice ahí para las chilenas para las chilenas pero y saludos que hija que dice para Lisset un saludo para Lisset Lulín Lulito aquí con mi mujer jugando esta juega viva y ya no más algo es algo pero es nada no ya muerto mira puta ya muerto ahí no la ha matado ahí está mi hijo es está una huevada ahí estaba un amigo ee estamos aquí a ver les voy a contar un chiste para que se diviertan a ver saludos para hoy no te vi como si estábamos trabajando en el mercado Uyuni en Potosí ya nos vamos ¿qué te pica? ¿te asco? bueno a mi mujer le pica su ya sabía a ver saludos para toda esa gente linda y muchas gracias por apoyarnos para Franz Cruz un saludo y un abrazo bien grande tres para Lulín también un saludo y un abrazo bien grande gracias por apoyarnos ¿alguien nos puede regalar diamantes? diamantes es frefe a mi no me gusta jugar frefe porque yo caigo del avión te lo juro pum directo me valen un duelo regalarnos diamantes calla y así saludos para a ver un saludo de Cristian para Cristina un saludo para San Pablo Brasil muchísimas gracias muy pronto también por ese lado muchísimas gracias por apoyarnos porque gracias ustedes somos artistas y la verdad muchísimas gracias aquí aquí mi alumno no es opa es un saludito para toda la gente de Tarijan Tarijanes pues a ver si él se llama en nombre artístico Toretto porque porque anda chocándose y mira como queda sujeto para Brasil San Pablo un pepeo que miedo el pepe escucha mamangón pero me ha bajado el cómico calla a ver que dice ve si ha pasado ahora se puede generar todo eso sonso dice que me ha dicho sonso gracias por sonso tú serás el doble de sonso por verme a mí un pepe dice ahí está un pepe de quién es un saludo para la familia que siempre me apoya gracias un saludo para Brasil 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 un pepeo como se dice árbol en portugués que cosa como se dice árbol en portugués eucalipto calzoncillo en portugués amaca tobola supositorio en portugués pateto treceiro que hable tu hijo dice que hable tu hijo que hable tu hijo habla dice hola yo soy de un neto porque le han dejado hijo dice que hable hola como están venís sonso habla por tu culpa no me he comprado armas por eso esas cosas de Free Fire no les den asfix ya ves ya ves mira de un tirito ay que oro saludos para todo Bolivia un frey ya pues un frey inviten saludos para Oruro para toda mi gente muchas gracias muchas gracias vamos a dictar yo contra dos me salgo un pepe por cien dice por cien diamantes pero si te ganamos no te llores somos mancos también un salud para el Dieguito un saludo un saludo para ti papi gracias por apoyarme sabes que somos buenos amigos no Diego un saludo y un abrazo bien también para Argentina para toda mi gente linda bueno muy prontamente estaremos grabando otro video bueno ahorita estoy aquí mi mujer ya va a dictar su que se y para que juguemos un pepe que es pepe di pues 10 47 43 49 68 es un ¿cómo se llama Jorge? el pepe jajaja ide ide algo para que juguemos un pepe el pepe bueno no es pepe es un pvp un pvp con b chica y con que me he dicho yo con la de grande un saludo un saludo para marcela o marcelo era el pepe saludos para argentina muchas gracias por apoyarme mi ide de mi dictemos de vos no ya de vos no aguante river bueno aquí se pelean por boca por river todos inviten el negrito ahorita está en en su casa y que se llama mi alumno es estoy en pochi y el negrito antes he trabajado con él y voy a subir ahorita algún video y ahí la van a ver un saludo para un saludo a la familia Maita está bien ¿por qué esto no puedo parar? van a desculpar no se va a usarse de jugar para esta cosa 300 300 ay 333 tengo mamá ya me han invitado a mí mira más antes que voy a estar transmitiendo en vivo desde mi página desde su va a estar transmitiendo bueno va a estar con María Martínez mi página no ¿qué? Isa Martínez desde ahí voy a transmitir en vivo Fred Fider saludos para Oruro manco bronce vos no eres bronce y después no me gusta jugar porque yo bajo del avión pum muero ella es yo soy una crap crap puta te juro jugar con ella piensa al toque soy gran maestro la gran maestro bronce calla ahí está platino cero diamante uno ahí está sin dientes ahí está mi amigo también mi amigo sin dientes él es mi nuevo alumno él se llama Toretto a ver si se ha accidentado y le falta ya saben la placa delantero saludos me han bajado me han bajado como no yo no juego Fred es que yo juego Fred por distraerme soy boliviano soy boliviano y orgullosamente boliviano saludos papi para ti desde La Paz un saludito de parte del cómico Tulipas un saludo claro por qué no mandar saludos si eres de Potosí si estoy trabajando aquí en Potosí estamos en Potosí estamos en Potosí trabajando un poquito y a ver algo ya para que se diviertan ahí está un chiste de Tarija para mi amigo va a contar un chiste y luego yo les cuento lo que has contado en el claro pues hasta un chiste hasta un chiste para que se rían se diviertan ahí está un chiste les va a contar para que no se aburran ya cuenta el chiste ya está si yo no grabo allá el mismo dice que dice que en Tarija está jodida la situación está jodida la situación en Tarija y pues un joven pescador no tenía trabajo nada se le ocurre ir al lago San Jacinto para poder digamos pescar algo y vender dice que va el primer día agarra la caña tira y no pica nada no sale nada no pilla nada se enputa y ya mañana será vuelvo al otro día el segundo día va tiro la caña y nada tampoco mañana será el tercer día va y ya este va a ser mi tío se sienta caña nada no picaba nada se no ya este es mi tío el cuarto día va dice y se sienta estaba con fe el joven agarra la caña lo tira y justo cuando está así 3 de la tarde no picaba nada 4 de la tarde no picaba nada a las 5 de la tarde nada pero este llega un momento que le afloja el estómago ¿no? quería entrar al baño y hacer sus necesidades en otras palabras quería hacer caca y cuando agarra se sienta y dice no si voy al baño dejo mi caña por ahí mi caña se lo lleva el pescador y por ahí me quedo y yo tampoco me voy a hacer el pantalón el joven agarra se baja el pantalón y se sienta ¿no? justo que está haciendo sus necesidades está con la caña así y agarra un ratito y es el momento de limpiar agarra la caña se lo pone en el brazo agarra su papel y se lo limpia justo que se está limpiando pica y el joven agarra y se lo cae en el brazo ya yo les voy a contar un chiste ya bueno chiste la inteligencia ya yo les voy a contar un chiste ahí está dice que cierto día ahí está les voy a contar un chiste bueno dice que cierto día va un joven a confesarse y le dice señor le dice señor cura le dice ¿qué ha pasado hijo mío? le dice me viene a confesar porque es pecado le dice ya confesate le dice bueno hijo confiesa a ti le dice y el otro le dice señor yo le voy a decir la verdad cuando yo me junté mi mujer sola la casa sola yo solo agarré a mi mujer y me lo comí esa mi mujer y el cura dice está bien hijo eso es normal porque son pareja la carne llama la carne y el otro dice pero señor eso no es nada al siguiente día yo solo la casa sola agarré a la agarré a la empleada y me lo comí esa la empleada pero eso no es nada al tercer día yo solo la casa sola y el piso solo agarré al perro y me lo comí pues al perro y eso no es nada y el cura ya no había señor cura y sale afuera y le dice señor cura usted que hace aquí afuera no pues hijo mío la iglesia sola tú solo yo solo mi potocor de peligro hijo mío me dice bueno espero que os haya gustado ese chiste para todos los que me apoyan muchísimas gracias por apoyarme muy amables muy prontamente en oro hasta de el día lunes señor muchas gracias me despido chao por favor diamantes chao muchas gracias pero yo quiero dictamide un dúo que yo quiero diamantes diamantes no les den diamantes les vas a perder por favor dictamide chau 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 no ya pues que que esta me molesta ya que que diamantes 41 41 no 14 14 ya así que 14 41 41 49 49 67 67 08 08 si tienen apoyo si tienen apoyo quitaré mi tío mami por favor busco chau chau muchas gracias hasta luego saludos ya pues cañaremos loca luis muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias me despido dos chao hasta luego un gustazo como se cuelga chau 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 Gracias.